Estamos en el Big Ben, una de las atracciones más turísticas de Londres y me ven con este outfit porque está lloviendo muchísimo y no tenemos sombrilla porque Londres es una de las ciudades más lluviosas, de hecho fue una de las cosas que nos dijeron apenas llegamos no trajimos sombrilla, no hemos comprado, así que me estoy protegiendo la lluvia porque obviamente no tenemos tantos días y queremos conocer, así que si ustedes vienen a Londres lo primero que deben echar es una sombrilla o si no traigan gorra o alguna cosita para protegerse, así que les cuento mis primeras impresiones y es que estoy súper sorprendida de esta ciudad, o sea de la mejor manera, estoy anonada de lo lindo que es, estoy sorprendida de cómo manejan, manejan al lado derecho, se manejan al lado contrario de lo que normalmente nosotros manejamos, este río es el río Tames, está súper caudaloso, tiene muchísima corriente, hay muchísimos barquitos, el clima es súper loco porque apenas llegamos estaba haciendo sol, luego de repente empezó a llover, luego está como súper sombrío, literal uno no sabe qué esperar, pero vinimos a turistear, así que en eso estamos, otra cosa que me parece, ay, están sonando las campanas, no sé si las pueden escuchar, pero bueno, esa es la famosa campana del Big Ben, así que espero que la hayan podido escuchar, pero lo que les estaba diciendo es que llegamos hasta acá en metro y es algo espectacular, o sea literal es como para perderse si uno no tiene cuidado, Dani es el especialista en coger el metro, yo estoy aprendiendo porque literal las estaciones de metro son gigantes, yo creo que son las estaciones de metro más grandes, yo las que me había montado como más grandes hasta el momento eran las de Nueva York y me parecía que eran enormes, que me perdía en todos lados, hasta ahora estas son creo que 10 veces más grandes, pero son gigantes, literal es como una ciudad debajo de la ciudad, así que les voy a seguir contando los datos más chéveres que he visto hasta el momento, pero los voy a dejar con unas imágenes de Londres. Ahora estamos en la estación de tren más grande de Londres y también que es súper antigua, se llama Waterloo, la verdad estoy súper impresionada como todo, porque es gigante, es enorme, o sea yo creo que uno se puede perder, tiene demasiadas cosas, yo pensé que era un centro comercial, inicialmente entramos como por un túnel, que es también como un tunelcito de grafitis, pero no era por ahí, luego salimos y fuimos en otra dirección y entramos y resulta que era como la estación de metro, pero tampoco era por ahí, ah no, y luego fuimos como por unos caminitos que era una cosa que me recuerda a Medellín como ciudad del río y tampoco era por ahí y luego nos fuimos por un pasillito de la izquierda y por fin logramos entrar al centro comercial que realmente era la estación de tren y aquí estamos, súper antigua, data de 1848, así que estoy mega impresionada, está espectacular definitivamente en Londres, está bellísimo. El túnel del graffiti o el túnel Bansky es el arte callejero en su máxima expresión, donde el graffiti es legal, este túnel tiene aproximadamente 300 metros de largo y pasa por debajo de la estación de Waterloo. En este momento las chicas están haciendo un graffiti, se ve muy cool, obviamente todo el túnel huele a pintura, hay muchísimo arte, miles de grafitis para detallar, el ambiente también está muy chévere, hay música y por supuesto que es un lugar en el que nos podemos resguardar de la lluvia. Y ahora estamos en Greenwich Península, que es un sector súper moderno, que tiene un montón de cosas por hacer, muchísimos restaurantes, incluso acá detrás mío van a ver The O2, que es un complejo que tiene centro comercial, también tiene un recinto de entretenimiento musical, mejor dicho tiene absolutamente de todo, estamos impactados desde que llegué, lo hago sino mirar para todos lados porque tiene edificios, bares, restaurantes, incluso vimos a unas personas que estaban haciendo como una actividad escalándose el domo, o sea escalándose literal el techo de The O2, así que están súper invitados a que vengan a esta zona de Londres, que contrasta muchísimo con toda la parte antigua de Londres. Y acá estamos por dentro del mall y quiero contarles que me parece un mall muy particular porque los techos inicialmente parecen como un domo, como tipo, como está hecho un circo, pero por dentro parecen como casitas, como cada negocio, pero también se ven las bases de lo que está hecho el estadio, entonces realmente es un mall súper distinto, así que es una zona que tiene absolutamente de todo, muy moderna y súper chévere para que la visiten. Y nos acabamos de montar en el cable car, la entrada por persona cuesta 6 libras, la idea es ver unas vistas espectaculares, yo estoy segura que así van a ser, es una actividad súper recomendada acá en Londres, vamos a ver también hasta dónde pasamos, qué hay al otro lado realmente, lo van a conocer, conozco tú. Y ya cruzamos al otro lado, el viaje estuvo cortico, la verdad, súper cortico, yo pensaba que iba a ser como mucho más largo, pero estuvo bien para que ya llegamos al otro lado, es súper residencial, muy moderno, tiene unos edificios preciosos, tiene acá algo que se llama el City Hall, que también está súper moderno, creo que es un barrio como en desarrollo, por acá vemos mucha construcción y vamos a tomar ahora el metro porque nos vamos a dirigir a nuestro siguiente lugar, así que sigamos el recorrido. Ahora estamos en Muro Market, este es un mercado en el que podemos encontrar una gran variedad de productos frescos y de calidad, vamos a encontrar restaurantes, comida rápida y hasta puestos de flores, además, un dato súper interesante, es que es el mercado más antiguo de Londres, fue originado hace más de mil años. El edificio en el que hoy está situado fue diseñado en el año 1851 y después fue reformado en el 2001. Y si quieres ir a visitarlo, la parada de metro más cercana al mercado de Buró es London Bridge. Y ahora vamos caminando para The Tower Bridge, que es como a 15 minutos de donde estábamos almorzando, como ya se dieron cuenta, tenemos sombrilla, la compramos ayer, porque obviamente hay que tener sombrilla en Londres, ya el clima está cambiando, ya va a empezar a llover, estaba haciendo un sol delicioso, pero pues ya está lloviznando, entonces pues nada, ya venimos preparados, así que vamos a nuestro siguiente destino, la verdad, el clima ha estado bien, los destinos han estado súper bonitos, me parece que Londres es una ciudad espectacular, tiene una mezcla encantadora entre cosas súper antiguas, cosas súper modernas, o sea, definitivamente la palabra es encantadora, y yo creo que realmente hay destinos súper ocultos, o sea, ahorita íbamos caminando y nos encontramos con un lugar espectacular, así que simplemente vayan preparados para encontrarse con nuevos lugares de ese tiempo, nosotros tenemos poquitos días, pero aún así vamos encontrando estos lugarcitos que me tienen fascinada. Ahora nos encontramos en The Tower Bridge, este puente es un ícono de Londres y fue construido entre 1886 y 1894, es un puente levadizo y colgante y es muy reconocido por sus dos torres gemelas y que tiene una base en la cual se levanta para permitir el paso de barcos que son muy grandes. Como pueden ver en el video, ahorita pasó justo un barco que era muy grande y la base se levantó para que el barco pudiera pasar, la verdad fue súper rápido, casi ni nos dimos cuenta en el momento en el que se estaba levantando y ya en un segundito, en menos de nada, ya se estaba bajando. Así que fue una experiencia muy bonita en la que pudimos observar. El río, como siempre, está súper caudaloso, están pasando muchos barquitos y como pueden ver, sigue lloviendo por Londres. Y este sector me parece espectacular porque tenemos una vista 360 que les voy a mostrar qué es todo lo que hay alrededor mío. Justo detrás tenemos The Tower of London, que es el Palacio de Su Majestad, un castillo histórico. Luego tenemos lo que les estaba mostrando ahorita, que es The Tower Bridge. Por supuesto, este puente tan precioso con estas torres, un puente elevadizo. Y si seguimos dando la vuelta 360, estamos en un sector llamado The Queen's Wall, que es súper bonito, con unas torres, es súper moderno. Y lo que pueden ver al fondo, esa torre puntiaguda es la torre más alta del Reino Unido, que tiene 72 pisos. Y por último, la ciudad de Londres, aparte moderna, súper bonita. Todos los edificios también disfrutan de la vista del río. Obviamente queda una foto súper bonita, súper perfecta. Y acá los dejo disfrutando de esto. Bookingham Palace está situado en el corazón de Londres. Fue construido en 1703 y se convirtió en la residencia oficial de la monarquía británica en 1837 bajo el reinado de la Reina Victoria. Tiene una fachada neoclásica y cuenta con 775 habitaciones y es famoso por sus ceremonias oficiales como el cambio de guardia. Ahora estamos caminando por toda la calle Regent y vamos a un nuevo lugar. Esta zona en la que estamos se llama Soho y me parece súper chévere. Hay demasiada gente, creo que hay muchísima gente en Londres por todos lados, en el metro, en las calles, es absolutamente lleno. Y más porque hoy es fin de semana, justo hoy es sábado, así que todas las tiendas y todos los lugares están llenísimos. En esta calle lo que puedo ver que hay son muchísimos comercios. Por acá tenemos a Vercrumbie, por allá tenemos a Tommy Hilfiger, tenemos Zara, tenemos Karl Lagenfeld. Así que hay muchísimas compras, así que si quieres comprar yo creo que en esta calle vas a conseguir lo que quieras. Estamos en Piccadilly Circus, que es un espacio público de la ciudad que fue construido desde 1819. O sea, estamos hablando que fue construido desde hace más de 200 años. Acá van a encontrar comercio, restaurantes, shopping y como pueden ver, está llenísimo de gente. Es un espacio muy bonito porque realmente contempla como un poco de modernidad, como las típicas pantallas como parecido a Times Square, pero también tiene unas construcciones súper antiguas y también tiene como muchísimas personas, variedad de cosas por hacer. Así que vengan a este lugar, se llama Piccadilly Circus. También me parece que es una ciudad no sólo para recorrerla, sino para ir a museos, para buquear, ir a restaurantes, para separar y reservar distintos lugares, para ir a tomar el té. Tienen que darse su tiempo definitivamente para recorrer callecitas y conocer lugares que no esperaban, porque eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Como que teníamos distintos lugares y puntos específicos y estratégicos, pero definitivamente nos hemos encontrado con otros rinconcitos que nos han encantado y por supuesto hemos querido estar más tiempo en estos lugares. Así que definitivamente más días es necesario en Londres. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya encantado. Si fue así, recuerden darle un like, suscribirse a mi canal y déjenme en los comentarios cuál fue su lugar favorito de Londres o qué otros lugares ustedes conocen si ya estuvieron en esta ciudad. Recuerden que mis redes sociales son arroba estefrujeles y estén súper pendientes porque vienen otras ciudades, otros países, así que vean mis próximos videos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.